nos encontramos en la zona de topará este campo ya ha sido cosechado ya terminó la cosecha pero vean claramente como este campo anteriormente ha sido afectado por el daño de virus vean como no han podido ser cosechado por la mala calidad de los productos ven acá este fruto como producto no puede ser vendido vean gran cantidad de frutos que podrían haber sido cosechados y tener buen precio en el mercado ven este zapallo posiblemente tenga más de 18 kilos pero ha tenido esta este problema ven hasta hasta en las últimas etapas ven el zapallo con el ataque de virus este campo ha sido abandonado no sea no se ha llegado a eliminar totalmente los restos de cosecha pero si ustedes pueden apreciar en al costado hay un campo vecino el riesgo está de que este campo pueda ser vecino puede ser contagiado por este campo que ha sido afectado por la y no tener que que volverse a repetir este problema seguimos avanzando y para esta zona también se puede observar las plantas con las plantas con virus vean claramente el daño seguimos viendo vean claramente como se observa este problema es un daño bien agresivo miren otro fruto ahora pasemos a ingresar al campo vecino solamente está separado por unos 7 metros 5 a 7 metros del campo vecino y claramente se puede observar que en la orilla o sea en la zona que está colindando ya se está manifestando este problema por el contagio de los insectos vectores vemos seguimos observando como los brotes se manifiestan el virus ya se está empezando a manifestar este problema es por eso que se va a empezar a tomar las medidas preventivas inmediatamente para que esto no se no se extienda seguimos viendo que ya estos brotes de estas plantas de la primera línea ya tienen este problema se va se va a dejar una recomendación al agricultor para que tome inmediatamente las medidas correctivas y este problema no se llegue a propagar avancemos en la segunda línea y vamos a apreciar que ya también se está manifestando esta es la segunda esta es la tercera y vean que ya tiene también este problema por eso es importante controlar el vector como siempre les he comentado que es el pulgón al lado hay que tener en cuenta que cuando a veces uno quiere corregir el problema a veces es ya demasiado tarde vean como ya ya se está manifestando miren los brotes como se manifiesta este campo como ustedes pueden apreciar está asociado con el cultivo de tallar y está está manejado con un sistema agoteo ya que esta zona hay una escasez de agua y se puede ahorrar un caudal de agua con este con este sistema el ataque de virus como ustedes pueden apreciar esta hoja también ya se está manifestando por lo tanto lo que se va a recomendar es aplicaciones de un producto conocido como virulés para frenar inmediatamente el problema y eliminar los vectores y un producto llamado albamin para controlar esta clorosis y vigorizar a la planta bueno en otra oportunidad empezaremos a a ver otro video de este campo y para que vean los resultados muchas gracias